¡Suscríbete! 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 experiencia, una buena preparación física, y a ello hay que sumar valentía y talento, don Fernando Talento por todos los costados por los cuatro costados, increíble ahora más como consigue aislar CM Punk, CM Punk consigue aislar a Demis para despejarle a los bronquios, mientras tanto en la otra esquina se está produciendo una auténtica lucha entre tres hombres el que está totalmente fuera de la circulación es Chris Jericho, se ha salido al principio le ha caído una lluvia de castañas y ahora está regresando poco a poco las características de cada Relen como pueden ver proponen no cometer errores ni dar un paso hacia atrás con todos valientes, van hacia adelante y atención porque están haciendo estragos Ziegler, también Demis, y por otro lado está pegando duro ahora R-Trude con la derecha, que ha llegado a conectar con el rostro cuidado que iba Demis detrás que gana le tiene Demis a R-Trude se tienen ganas mutuamente muchísimas ganas, hay que tener en cuenta que fueron muy amigos, aunque yo creo que eran más amigos de conveniencia que otra cosa pero bueno, ya se sabe lo que pasa en la WWE cuando se acaban las amistades que se convierten en enegistades está que se sale y atención R-Trude cae el suelo fuera también atención porque lo está mirando a Demis hoy va, hoy va, hoy va no me gustó esa caída no me gustó esa caída dentro del cuadrilátero que era Kofi Kingston con Ziegler se ha podido hacer mucho daño atención que Kofi Kingston está a punto de comerse el esquinero pero finalmente salta afuera Kofi Kingston dentro queda Dolph Ziegler se ha hecho daño se debe hacer mucho daño porque la verdad ha caído y este hombre que hace, cámara lenta no, no, no él no va a jugar a los bolos Dolph Ziegler no juega a los bolos prefiere ver el combate desde la barrera imágenes de niños es bastante duro crecer y aprender tendré que aprender a entender el mundo y que además alguien venga y te ataque no es justo lo creas o no mucha gente ha pasado por eso conmigo se metían siempre se reían de mí porque era bajito y gordo se metían por el color de mi pelo por la música que me gustaba por mi aspecto yo era muy mala haciendo deporte y eso no ayudaba a Seme Pan le llamaban de todo y no solo a Pan muchos famosos han sido acosados por sus compañeros en el colegio algo que ha sido muy duro para todos ellos pero hay gente que puede ayudarte gente en la que puedes confiar crea en ti mismo se puede superar no cambies tienes que ser o estar orgulloso de quien eres ser una estrella muestra tolerancia y respeto la verdad que dentro del río hay cuatro elecciones siempre cuenta cuando seguimos nuevamente en el escándalo en vivo y en el directo a través de las imágenes está ofreciendo Marraka TV siempre presenta los grandes acontecimientos deportivos en los comentarios costillita madre mía cómo está esto parece la hora de la siesta qué barbaridad el único que está despierto es Dolph Ziegler y Vicky Guerrero y Vicky Guerrero que se lo está pasando en grande está disfrutando como nunca y el que no hemos vuelto a ver es la retruz el que no ha salido a hacer daño está todavía y el que no ha salido a hacer y el que no va a hacer se lo hace se lo hace está catecando el que ha llegado perfectamente tipo de relever y atención porque va a sacar fuerza de fraqueza para tratar de ir va de Miss de Miss que lo empuja con ayuda de Chris Yerico y vamos a ver que le sucede lo más alto que barbaridad tremendo espectacular ha caído la torre entera madre mía desde los cimientos se ha hundido y están los cuatro otra vez en la hora de la siesta hay que pensar hay que pensar hay que pensar mucho que se dedica de amulas sobre el sector a buscar tiene dos para contar los brazos las dos manos es la primera vez que veo esto que llevaba un rato tratando de recuperarse ha salido otra vez disparado golpe de muy certero está detrás de criss ericó trata de hacerla nelson vamos a ver si puede hacer esa llave nelson ha estado fenomenal ahí está coffee kingston en el que damos coffee porque es muy amiguita nuestro atención cuidado ese golpe que ha llegado perfectamente por dos veces consecutivas hay un tercer golpe pero esta vez con la pierna derecha trata de llevarlo sobre el rincón neutral frenazo ahora por parte de criss ericó que va a la segunda cuerda doble patata voladora mamma mía está haciendo estragos sobre el cuerpo y el mico placa un último instante cuando iba a caer la tercera palma del árbitro de la contienda muy concentrado lo tiene clarísimo sabe lo que tiene que hacer eso que se ha llevado nada más comenzar el combate una tienda tremenda yo creo que por sus palabras por decir que todo el vestuario de rau son una banda de imitadores de criss ericó eso evidentemente no ha gustado absolutamente nada la gente a favor del jamaicano que golpea cuidado debajo del cinturón cuidado 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 atención porque trata ahora de salirse esa posición muy bien en buena situación a última instancia criss de criss ericó vamos 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 la única permisa de no perder con bailar lo todo no perder de la circunstancia y ahora se equivoca cofi quisto pero se equivocó porque en un retorno de acción madre mía cómo está está hostigando está persiguiendo a criss ericó y de mono tanto va al canto es el árbitro dentro de muy 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 poquito el salto de león mi león ni gato la mente de espalda mira lanzamiento de cuerpo invertido y atención que está aquí boom boom ahí va un trábol imparada y triss ericó diseñado comenta y del backup y que es la espalda de laaucera no habrá dudas y el talento de los lados pero el talento que no se libera la acción eran de la cual que El GTS, el GTS, gol remata perfectamente. Los siglos cae al suelo, CM Punk lo placa y Krigerico coge a Kigerico por el cielo, tira fuera del cuadrilátero y lo tira contra las mesas del comentario. Krigerico placa a gol, sigue y gana. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2. Pero he visto yo, me ha parecido él con el rabillo del ojo. Una situación un poco irregular, eh. Puede ser, ahí está, ganador Krigerico. El árbitro le alza el brazo del signo de victoria a Krigerico. Cuidado, 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 porque Krigerico viene a por todas, pese a que abre la boca, señala inequívoca que está muy cansado. Se mueve por dentro del cuadrilátero con el brazo levantado. Vemos las imágenes de lo que ha sucedido. Ese momento en el que conseguía por fin Punk colocar a Sibler dispuesto, listo para el GTS, lo ha mandado me go to sleep. Y la aparición providencial de Jerico, salvando a Dolph Sibler, bueno, salvándole. Únicamente retrasando lo que ya era inevitable. Porque usted nunca quiere estar en ese rincón, ¿no? No, no, no me estoy. Mira, 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 mira. Ahí ha puesto, ha puesto el pie Chris Jerico para impedir que Dolph Sibler se levanta. Chris Jerico se coloca el cinturón en el hombro derecho. Que no es campeón, a él le gusta tener siempre el cinturón. Dice, este me lo llevo a casa. Lo que ha conseguido es salir el último.